Buenos días, soy Marcela Castro, editora de la revista El Empaque Más Conversión y directora académica de la tercera edición de la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Empaques. Nos encontramos esta mañana con Irán Cruz, presidente de la AME. Irán, bienvenido. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Irán, cuéntanos un poco qué significa para la AME participar en un evento como esta tercera cumbre. Bueno, sin duda, para la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje participar en un evento tan importante como es la tercera cumbre de innovación, pues significa precisamente poder mostrar, poder hablar de la relevancia que tiene esta industria en nuestro país, en particular, bueno, el tema de los envases de plástico que ha sido en estos últimos días muy, muy polémico, muy interesante, pero sobre todo de crear mucha conciencia. Cuéntanos un poco acerca de los retos que tú consideras están afrontando en este momento los industriales en México y en general en América Latina. Bueno, uno de los retos muy importantes sin duda tiene que ver con la innovación. Ese es un reto que conlleva precisamente poder realizar algunas otras actividades en contexto como lo es el impacto ambiental. Si no hay una innovación, si no hay un rediseño, una reinvención en envases, pues definitivamente no hay la intención precisamente de poder reducir ese impacto ambiental. Otro de los retos pues tiene que ver precisamente con la imagen que tienen los envases y embalajes actualmente, ¿verdad? Estamos hablando de una industria dinámica de alta innovación que sin duda pues tiene que mostrar un mensaje claro de la relevancia que tiene para la sociedad, para la economía y para el medio ambiente. ¿La asociación está trabajando en algún tipo de planes de educación, de culturización del usuario final de los empaques para mejorar este tema? Sí, claro, estamos trabajando en conjunto con algunas de nuestras empresas asociadas, estamos trabajando en conjunto con organizaciones y asociaciones que pues de alguna manera llevan la batuta en el sector de plástico, en el sector de envases de metal, en papel, para poder ser como un organismo integral que es la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, pues tener una participación con ellos. Hablemos un poco del contexto internacional, lo que está sucediendo ahora con Estados Unidos y todas estas imposiciones que está estableciendo a nivel mundial, ¿cómo afectaría, podría llegar a afectar a la industria mexicana? Bueno, no perdamos de vista el entorno global definitivamente, es una situación interesante, una situación que nos hace pensar, que nos hace actuar de manera propositiva desde el punto de vista de la fabricación de envases y embalajes. Si bien, por ejemplo, en el tema particular de los envases de acero o los envases de aluminio, pues tienen un impacto en el cual, bueno, pues desde luego, si se habla de tener aranceles en materias primas, recordemos que los envases son el producto final, ¿sí? Y que México no importa envases ni de aluminio ni de metal, sino que más bien los exporta. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad?, que no debemos olvidar el contexto global, sin embargo, tenemos que actuar pensando en lo que está sucediendo en este entorno precisamente. Irán, te he pedido el favor de invitar a nuestra audiencia a acercarse y asistir a esta tercera cumbre de envases. Claro, sin duda, es para la Asociación Mexicana de Envases y Embalaje un evento muy importante, como lo dije al inicio, el poder participar. Nos invitamos, sin duda, toda la industria del plástico tiene que darse cita en este evento tan importante, sobre todo porque hablamos de innovación, de ideología y sobre todo medio ambiente. Los esperamos este 14 y 15 de mayo. Muchas gracias, Irán. ¡Gracias!